Música Me llamo Manuel Custodio Heredia Cortés, tengo 17 años y estudio un grado medio de auxiliar de enfermería. Pues yo me crié en un barrio llamado La Palmilla o Palma Palmilla y una infancia para mí ha sido muy bonita porque me he rodeado con los míos, yo creo que como todos chicos y chicas, jugando con sus amigos, sus primos, sus primas, sobre todo al fútbol y la verdad que sí, me ha gustado, mi infancia ha sido muy bonita. A ver, discriminación en sí no, porque aquí gracias a la gente que trabaja con nosotros y esa gente pues nos ayudan mucho a no sentirnos discriminados, porque yo he tenido mucho apoyo, tanto de mi familia como de mis amigos y mi alrededor. Estudié en el colegio Doctor Galvez Mall y la verdad que para mí hace una de mis mejores etapas, dentro de la edad que tengo, de la mejor o de las mejores. Y los maestros siempre al mínimo detalle te ayudaban, te escuchaban, cualquier cosa que te hacía falta estaban contigo y la verdad que ha sido muy bonito. Pues mi familia en sí influía mucho, porque yo, por gracia o por desgracia, no me crié en un ambiente con muchos recursos económicos. Y mi madre, mi padre y tanto mi hermano como mis tíos me han inculcado que si no hay estudio, luego llega un futuro y si no tienes ese estudio en ese futuro no llegas a nada. Puedes llegar a algo, pero no es lo mismo. Y gracias a Dios, yo he tenido gente que me ha apoyado siempre. Y retomando la pregunta de cómo era y qué notas y eso, yo me consideraba muy buen estudiante. Nunca me habían expulsado, bueno, y de momento tampoco me han expulsado del curso. Y de notas siempre he estado ahí muy bien. Pues yo estudié la ESO en el IES Guadalmedina y al principio, yo creo que como todo, te cuesta adaptarte. Porque no es lo mismo una primaria que llevas desde chiquitillo. Ya pasas a la ESO, que es algo ya más serio, que ya determina más tu futuro. Pero es lo mismo que el Galvez Mall, siempre me han ayudado. He tenido una tutora durante cuatro años, que es lo mejor, vaya. Y siempre me estaba ahí informando en lo bueno, en lo malo, si me hacía falta algo estaba ahí conmigo. Y lo recuerdo también como una etapa muy bonita de mi educación. Sí, yo desde chiquitito, terminé la primaria o desde la primaria mismo, siempre he tenido el apoyo de la Fundación Secretaria de los Gitano. Que era como clase de apoyo, como para estar ayudando también a integrarte. Y hacíamos actividades por el barrio, a lo mejor pintábamos una pared, con todo siempre con permiso. Reivindicando algo, ayudando al barrio, limpiando, recogiendo basura. Y la verdad es que siempre hemos estado aquí ayudando y gracias a la Fundación. Yo tengo una familia que siempre me ha dicho que los estudios van por delante de todos. Hombre, siempre está tu salud, pero después de tu salud tienes que tener tus estudios. Y yo siempre, como he tenido eso inculcado desde pequeño, pues siempre me ha gustado estudiar. Hombre, ha habido baches y no, porque eso cuesta, pero siempre me ha gustado estudiar. Y yo terminé la ESO, saqué un 8,1 de nota media y eso gracias a Dios me daba para entrar en el grado que yo eligiese. Y tenía dos grados, farmacia para farmacia o auxiliar de enfermería. Y al final me decante por auxiliar de enfermería porque me gusta ayudar a la gente, como siempre he estado ayudando. Desde chiquitito, así me ha gustado así. Pues siempre ahí ayudando. Pues yo he estudiado en el IES Sierra Bermeja, que está aquí en Ciudad Jardín. Y el grado es auxiliar de enfermería y he aprendido muchas cosas nuevas. No es lo mismo como entre yo en septiembre, a como he terminado en mayo. Es que te cambia la forma de ver las cosas. Yo he cambiado mucho gracias al grado. Pues damos muchas cosas, tanto como primer auxilio, socorrer a alguien. O desde eso hasta inyectar una vía, una persona que lo necesite o cómo ha ocurrido un infarto. O qué hace durante una acción de peligro o cómo actuar. Y yo me encuentro ahora, he terminado el primer año y ya en septiembre empiezo las prácticas. Pues la primera que se te viene en la cabeza es trabajar en un centro privado, público, de hospital o ya sea centro de salud. También están los consultorios, las residencias y la atención a personas que necesitan ayuda de dependencia. A ver, yo ese tema lo veo complicado porque es como un remedio para salir adelante. Porque yo lo que te he dicho antes, no tengo ese recurso económico como para decir, hoy no voy al mercado. Hoy no quiero estudiar porque ya tengo la vida solucionada. Por lástima o por bien, no tengo ese recurso. Y yo lo he vivido de primera persona porque mi madre, mi familia en sí, siempre hemos estado ahí en los mercados. Yo siempre que he podido he intentado ayudar, porque yo tengo una corta edad, pero bueno, siempre he tenido esa conciencia de querer ayudar a mi madre porque veo lo que se siente. Y me da como esa cosilla de decir, puedo ayudar, voy a ayudar. Claro, yo es que tengo una familia. Mi hermana se queda aquí, nació aquí, tiene su carrera. Mi otra hermana tiene también su grado medio, su carrera es acá. Y ahora voy yo, tengo mi primo, tengo más familia, cuñados, primos, tíos que tienen esa carrera. Y yo, gracias a eso, yo me he dado ese ejemplo de que no eres lo que dicen de la palmilla. Tienes que ser tú mismo. Y no lo veo, no lo veo una restricción de no estudiar por no hacer la palmilla. Esos son prejuicios o ya sean prejuicios, sean lo que sean, que se han inventado, pero eso no tiene nada que ver que tú seas de la palmilla o no. Pues yo lo veo un ambiente muy cálido, que siempre te intentan ayudar en todo lo que necesites. Y no lo veo como lo dicen. A ver, yo también es que me he criado aquí, pero eso que se vean a lo mejor en las noticias o prejuicios que tiran por tirar en las noticias o donde sea, a mí me duele porque yo he vivido en este barrio y no veo eso de lo que dicen. Hay mucha gente buena, gente mala ahí en todos los lados, gente buena ahí también en todos los lados, pero no es para que tengan ese prejuicio de, uy, yo no voy a la palmilla porque me pueden o robar, estafar, pegar, violar en el caso más alto, cuando eso es una mentira. Eso es, o en cualquier barrio te pasa o no te pasa en ninguno. Y gracias a Dios yo en este tampoco nunca he tenido ese problema de tener peleas ni nada. Yo siempre me gusta guiarme por el presente. Yo veo mi presente y digo, vale, ya he terminado el grado, ahora tocan las prácticas, hago las prácticas y yo me quiero dedicar a esto, pero quiero seguir estudiando porque yo termino en septiembre, empiezo en septiembre las prácticas, termino en diciembre. De ahí a septiembre no tengo nada que hacer y quiero también seguir trabajando de esto y en septiembre empezó un superior de esta rama. Pues que el futuro no se forma solo y que si quieres ser algo en la vida los estudios son importantes y que no te dejes llevar por los comentarios de fuera y céntrate en ti mismo.